Este programa llega en nombre de Obra Evangélica Luz del Mundo Nacional e Internacional Viajes a Israel Panadería Táchira Misión Guanare 5 Materiales Hermanos Mora Trapos Boutique Armando Sport Ferrecid Esto es Voz y Talento, el casting Con ustedes, Nubia Ramos Muy buenas noches, sean bienvenidos a Voz y Talento Hoy en nuestra tercera noche de casting Chicos y chicas que han venido hoy en el tercer grupo Emocionados por presentarse ante el jurado calificador Para demostrar su arte, su voz y su talento Y hablando del jurado calificador, vamos a darle la bienvenida a nuestros profesores que han estado con nosotros todas estas noches Profesor Rafael Nieto, la profesora Raquel de Vance y el profesor José Antonio García Y desde ya vamos a dar inicio a esta tercera noche de casting Viene Junior Pérez Con el tema Osagna Hola, Carolina Me han dado esta tercera noche de casting Levantamos un clamor por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es mejor uso Que el cielo se partiendo inundado Que en el desierto protegido tu vida sopla hoy Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Altísimo Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Altísimo Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana al Rey de salvación, Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey Tu fantasma es un clamor, tu sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es mejor uso El cielo se partiendo inundado Que en el desierto prote un río Grida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación Hosana a Dios Altísimo, Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Altísimo Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey Hosanna al Rey de salvación, Hosanna a Dios Altísimo Hosanna a Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosanna al Rey de salvación, Hosanna a Dios Altísimo Hosanna a Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosanna al Rey de salvación, Hosanna a Dios Altísimo Hosanna a Jesucristo, Jesucristo es Rey ¡Junior Pérez! ¿Cómo te sientes, Junior? Bueno, nervioso y bueno, feliz Nervioso y feliz, bueno, vamos a escuchar entonces la opinión del jurado que esta noche está allí pendiente de tu participación Adelante, profesor José Antonio García Junior, buenas noches Este, la noche anterior a tu participación Tuviste muy buen puntaje Muy buen puntaje Muy buen puntaje Si tu notas que tu voz es muy fuerte, tienes que tratar de... eso se aprende Pero en términos generales Pero en términos generales a mi me pareció muy... muy buena tu participación Muy acertada la canción también, porque también es una canción exigente Tiene parte de exigencias por allí Felicitaciones por esta noche Y con estas apreciaciones del jurado y el aplauso de nuestro público que nos acompaña Despedimos a Junior Pérez Gracias Junior por estar con nosotros acá en Voz y Talento Nosotros continuamos disfrutando de más talentos, de más voces acá en este casting Que hoy estamos cerrando en nuestra última noche Vamos a recibir a Daismaris Mejías con el tema Yo te quiero Yo encontré el amor de mi vida Que me respalda en esta vida Que me ayuda a levantarme Cuando estoy de caída Mi cariño es Tierno como una flor Solo con sus ojos Él me lo dice Yo te quiero Y tú me quieres Así cerca Así cerca quiero estar Envejecer juntos hasta el final Y ver tu cara cada amanecer Hasta que el sol deje desplandecer Yo te quiero Tú me quieres 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 Yo te quiero y tú me quieres Así cerca quiero estar Envejecer juntos hasta el final Y ver tu cara a cada amanecer Hasta que el sol deje desplandecer Yo te quiero y tú me quieres Yo te quiero y tú me quieres Yo te quiero Yo te quiero y tú me quieres Yo te quiero y tú me quieres